Bueno, bueno amigos, seguimos con los días de Royal Rumble en este mes tan especial con vídeos tematizados de mi pay per view favorito Y si el resto de vídeos lo han petado a likes, el de hoy lo merece mucho más Hemos sido nominados al reto de Royal Rumble por mi amigo Sabe99 Todos estáis deseando de ver al líder de gameplays de W de Latinoamérica con el de España Y hoy, bueno, no vamos a jugar juntos, pero más o menos estamos ahí unidos Este reto consiste en ganar un Royal Rumble en dificultad leyenda sin modificar nada y saliendo el puesto número 1 Yo también por supuesto voy a seguir esta cadena y voy a nominar a más personas Primero de todo a Farrel Youtube, Farrel amigo, el modo carrera se te da muy bien, pero te animo a que pruebes este reto Mi modo universo favorito de habla hispana, Adrix Life, espero también verte en el Royal Rumble Match, te animo a ello Número 3, el Taker, una leyenda de Youtube, el canal de Estamos Jugando SP, por supuesto amigo, también te animo a hacer este reto Y por último chicos, una persona que está muy over en el canal y que justamente va a iniciar él su andadura en Youtube El señor Millennial, venga si eres tan valiente, métete en el Rumble y gánalo Un momento chicos, porque iba a empezar y tengo un mensaje en el móvil, un mensaje de Sabe que me quiere decir algo Vamos a ver que quiere decir Ay, 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 el reto del Royal Rumble, ese gran desafío que este manco que están viendo en pantalla no ha podido completar Pero bueno, eso ya quedó atrás, el día de hoy toca ver si es que Rolso logra conseguir esta gran proeza Bueno Sabe, muchas gracias por el mensajito, no lo has podido superar Vamos a ver, como tú dices, si yo he sido capaz de superarlo o al menos hacer que tu nominación haya tenido un buen representante Y haya valido la pena, muchas gracias de aquí y mis respetos por nominarme, por animarme a hacer este vídeo Y a vosotros chicos que estáis viéndolo, vamos a disfrutar, vamos a ver que ha pasado porque estoy seguro de que no os lo esperáis Aquí tenemos a nuestro protagonista chicos, he puesto las entradas para que veáis que no hay trampa ni cartón Que salimos el número 1, el resto de participantes, por supuesto, es en aleatorio, no he tocado el impulso, no he tocado nada Lo único que he modificado es el tiempo que hay entre entrada y entrada para que no se haga muy largo Viene por defecto en 2 minutos, entre cada luchador he puesto lo mínimo, 30 segundos que vean saliendo ahí a punta pala Y eso le da un plus de dificultad porque acumula mucha más gente en el ring en poco tiempo Cambiamos mi cámara aquí a la parte izquierda para que en la parte de allá podáis ver los números Y también el nombre del luchador que aparecerá, siempre lo pongo un poquito por debajo Me habéis dicho que preferís arriba a la izquierda, aunque yo parezca mongolo mirando para aquí Pero bueno, nos vamos a enfrentar a uno de los usos que no me he fijado quién es Pero me da igual porque él y los 28 restantes se van a ir eliminados El combate chicos, que ya empieza de manera oficial, ya suena la campanita Pero antes de pasar a la acción quiero ir al menú de opciones, ajustes de juego Y veis que todo está en orden, dificultad leyenda, factor peso simulación, límite de inversiones Sí, no hay trampa ni cartón, absolutamente todas las superestrellas rivales Las ha elegido la máquina, tal como ha puesto el combate y yo lo he dejado así Lo único que he tocado es poner a Shawn Michaels y poner en el número 1 Uy, casi lo eliminamos Y durante el vídeo chicos, os voy a dar algunos consejos Que yo creo que son buenos para intentar ganar un Rumble Aún así es un reto muy complicado De verdad que en el 2K20, 2K19, en los juegos actuales Es realmente chungo ganar un Royal Rumble y más Desde un puesto tan temprano como el puesto número 1 A ver si ahora lo podemos eliminar Allí está chicos El primer consejo es ese, mantener el ring lo más vacío posible Que estés contra una o dos superestrellas Por muchas razones La primera es que cuando sois mucho Es mucho más fácil de que te eliminen Porque te vienen golpes de todos lados Y la máquina tiene tendencia a hacer el close line en carrera Para mandarte a casa Y en un momento se te va el combate al carajo Y otros porque la máquina también tiene tendencia A pegarte siempre a ti Veréis que cuando seamos 2 o 3 Van a ir los 2 a por Shawn Michaels Y eso te hace gastar todos los reversals Por lo tanto si somos 1 o máximo triple amenaza Es cuando puede ir bien Al principio iba a ser bastante sencillo de mantener eso Aunque he puesto un intervalo de entrada muy pequeño Pero luego va a ser muy complicado Mantener poca gente en el ring Pero bueno, Diesel me ha prohibido que elimine a Bodalas Pues nada chaval, tú mismo Otro consejo que os doy es precisamente Lo que quería hacer antes con Bodalas Y es este método de eliminación Un método de eliminación Que prácticamente el 90-95% de las veces Te va a asegurar quitarte de encima a alguien En este caso a Diesel Alguien que nos puede dar muchos problemas durante el combate Por su poder y su físico Así que ya nos lo quitamos Como veis, entrar en el puesto número 1 Implica tener la salud ya bastante baja Soy el que menos salud tiene de todos Así que eso también va a ser un handicap Durante el combate Siguiente participante Eric Young Cetrones debería ser el siguiente en salir Porque es el más peligroso sin duda A ver si somos capaces 1, 2 Luego hay este método de eliminación Que yo no conocía Si spameas el cuadrado Y le consigues dar hasta 3 golpes Lo mandas para casa Y a su vez Eric Young ha eliminado a Bodalas Así que de momento la cosa va decente Otro consejito chicos Es administrar los remates Mira, entra Hulk Hogan Me viene como anillo al dedo ¿Por qué? Porque yo ahora mismo tengo el remate Y el remate significa prácticamente una eliminación asegurada Podría hacerlo con Eric Young Y asegurarme de que se va para casa Pero vamos a ser inteligentes Y vamos a eliminar a gente de un golpe Que nos pueda dar problemas Eric Young nos puede dar problemas Nos puede llegar a eliminar Nos puede eliminar cualquiera Pero obviamente a priori Hulk Hogan nos debería dar más problemas Y también nos recomiendo hacer remates Digamos normal La llave en el ring Porque estás perdiendo una eliminación Así que también ten cabeza Con la administración de remates Que te puede dar victoria Eliminamos a Eric Young ¿Vale? Si el luchador está muy debilitado A veces lo tiras por encima En la tercera cuerda Y ya Sale volando básicamente Y entra Sin Cara El cual voy a intentar lo mismo No, no me dejo hacer lo mismo Que hice con Seth Rollins Pero bueno Estamos manteniendo el ring Bastante vacío Así que de momento Contento Y con esperanzas De ganar No lo sé Pero de al menos aguantar Un poquito más de lo habitual Sí Y cuidado porque Sin Cara También se va a ir No Ese 5% de probabilidad Que os hablaba antes Acaba de aparecer Con esta entrada Ya vamos a hacer 4 Es Ertruth Son rivales más o menos asequibles Pero igualmente No me gusta No me gusta un pelo Que seamos tanta gente Así que a ver si rápido Me puedo quitar a alguien de encima Voy a intentar utilizar El método de subirlo A la tercera cuerda ¿Vale? A lo alto del ring Y vamos a intentar eliminarlo Perfecto ¿Ves? Esto ya me gusta Un poquito más Y a ver si le puedo echar una mano Lo acabo de interrumpir No era mi intención Kurt Hawkins Te lo prometo Número 11 El campeón mundial De NXT Adam Cole Que también podría ser Candidato Al siguiente eliminado Incluso si logro cargar Un remate Utilizarlo en él La verdad O incluso Probar la eliminación Por la parte de arriba Que nos está viniendo Muy bien Vamos a ver si lo logro echar Perfecto Mira Me viene de perlas La verdad Vamos a ver si consigo eliminar A Kurt Hawkins Antes de que entre Mira Robert Root Y nos quedamos 3 Como mucho De verdad que de momento El plan está siguiendo Pero bueno A medida que avance Cada vez va a ser más complicado Nosotros estamos más debilitados La gente que vaya entrando No Y también será muy difícil Mantener 3 2 Personas En breve vamos a ser 4 Y seguro que Que bastantes más Y lo que decía chicos La máquina viene A full a por ti Es que Robert Root No me quita la vista Viene a por mi Justo antes de que me levante Vamos a ver Tengo remate Pero no sería inteligente Eliminar a Robert Root Con el remate Si por ejemplo Amar Henry Venga Glorious Ponte a burlarte A tu señora madre Y Monjo Roblin Pide que lo elimine Macho Que ganas De molestar 1 2 Si le damos el tercero Se va para Casanda Por listo Vete por ahí Y el siguiente va a ser Alester Black A este también me lo quiero quitar De encima Bastante rápido Pero sobre todo A Mark Henry Venga que tengo el remate calentito Vente para aquí Mark No me molestéis el resto Por favor os lo pido No tengo estamina suficiente Y no me van a dejar Entre uno y otro Macho Es que es una lluvia de golpes Número 16 Eddie Guerrero Yo con llegar al puesto 20 Estaré bastante satisfecho Pero es que Es que lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Ahora mismo Somos demasiado Chicos Somos demasiado Ahora mismo Vale gracias Alester Black Me acabas de salvar la piel Fijaos la situación Chicos Estoy en el suelo Sin salud Prácticamente sin reversals Y es que me están dando Una paliza entre todos Que no veo ni venir los golpes Ahora mismo ya Los consejos Y las teorías Se van a tomar Bien Tomamos Es que es imposible ahora Mantener un orden Ya somos muchísima Muchísima gente Y ahora es apuro Sobrevivir Y ya está He tenido que gastar La tenacidad Tal como estoy Y llevando desde el puesto Número 1 Eddie Guerrero Me iba a eliminar Vamos 100% Vamos a ver Me lo está invirtiendo todo Chicos Me lo está invirtiendo todo De verdad que o empezamos A eliminar a gente O esto se va a poner Muy difícil Humberto Carrió Vente para casa Y ojo porque entra Si en pan Otro candidato A mi remate Chaker elimina A Mark Henry Vamos a ver Si lo podemos eliminar Eliminamos a si en pan Volvemos a ser 4 Pensaba que no acabaría Nunca ese infierno De la paliza Que me estaba cayendo Y si Robert Root Me hubiese dejado Pues Tucker Se hubiese ido para casa Bueno al fin y al cabo Se ha ido Bien Ahora sí que estoy Ahora sí que estoy Muy nervioso Puesto número 20 La gente que entra Muy fresca Y son Michaels Que empieza a estar Reventadito Bueno empieza a estar Ya hace rato Que lo estamos Y entra Stun Con Steve Austin Porque los buenos Están entrando al final Voy a utilizar el remate Contra de Guerrero Ha sido sin duda El que más problemas Me ha dado Durante todo el Rumble Desde que ha entrado Me ha dado una soberana paliza Robert Root Que se va para casa Y nosotros enfrentados Uno contra una Stone Cold Número 21 Bobby Fish Y ahora Todo el rato Voy a estar sin reversals Es muy complicado Que tenga un reversal Llevando tanto rato En el combate Vamos a ver Hay que ser inteligentes Si Stone Cold Se quiere pelear con él Obviamente Los voy a dejar Otra leyenda más Y de que calibre Chicos Reiso Ramón Que entra Bobby Fish Por favor Vete para casa Stone Cold Que nuevamente No me va a dejar Que pesados Que soy Reiso Ramón Que se viene a por mi Esto es una tortura Vamos a ver Si con este remate Lo consigo eliminar Por favor No me lo inviertas Switch y Music Y entra otro Seth Rollins Más esta vez El normal No me libro de él Cuidado porque Stone Cold Echa a Seth Rollins Y por favor Stone Cold Déjame echar A Bobby Fish No me molestes Ahí está Número 24 Fandango Cada vez está más cerca La cosa Son Michaels Amigos Que está reventado Y no me dejan en paz No paran de venir A por mi Chicos Fandango Stone Cold Y quien más No paráis No me dejáis Ni vivir Entra Christian Y nada más entrar Me quería eliminar Pero bueno ¿Qué te he hecho yo chaval? Te vuelves para casa Y creo que vamos Por el 26 Esto cada vez Se pone mejor Y me la voy a jugar Hoy yo Ya lo tenía Tío Ya lo tenía Hasta el número 27 De Papá Sango Quedaban 3 Quedaba el 28 El 29 Y el 30 Quedaban 3 Y el puto Daniel Bryan Me elimina Con el pedazo De Royal Rumble Que hemos hecho Una pena Haber sido eliminado Sinceramente Ah que soy yo Cold Queen Le di al 30 Sin querer Entonces bueno Vamos a jugar O lo que duremos Con él Y de mientras Os comento Chicos Me ha gustado mucho Hacer este reto La verdad Creo que si te concentras Y si sigues un poquito Los consejos Que he dado Pues de saber Usar los remates En el momento adecuado De intentar Tener el ring Lo más vacío posible De no pelear Alrededor de las cuerdas Porque te la pueden jugar Y mandarte para casa Eh Puedes avanzar bastante En un Royal Rumble Match Puedes llegar Pues mira Hemos llegado hasta el puente Un puesto 27 Que está muy bien Y me la voy a jugar A intentar ganar Con Cold Queen Oye Por los jajas Y bueno chicos Eh Aunque no haya ganado La verdad Que me lo he pasado Muy bien He llegado A más puestos De lo que imaginaba Y ha estado súper divertido He estado súper tenso Pero ha sido una experiencia De verdad Tremenda Y que animo A cualquiera Que esté viendo este vídeo A hacerla también El vídeo queda por aquí chicos No hemos conseguido ganar Pero lo dicho Me lo he pasado de puta madre He estado súper tenso Porque quería ganar Porque me encanta La competitividad Pero es muy complicado Un Royal Rumble Match En W2K20 Me gustaría saber Si tú lo has conseguido Anímate Sube el vídeo a Youtube Compártemelo Que lo miraré Encantado Y nada chicos También te animo A suscribirte a mi canal A activar la campana De notificaciones Y dejar un súper like A este vídeo No vemos mañana Con más vídeos Aquí en vuestro canal favorito De W2 en español Yo soy Rolso Me despido Un abrazo Adiós